hola amigos bienvenidos a mi canal hoy en esta ocasión les traeré una historia de roblox a mi canal pues muchos de ustedes si les va a gustar esta historia pues ya verán estoy bien cansado yo siempre salvo el mundo con ladybot voy a subir por un videojuego aunque mi padre no me deje salir mi padre se la pasa todo el tiempo en su oficina y nunca me ha dejado salir desde que hotmoda atacado la ciudad no sé qué videojuegos decidir me siento una emoción negativa al fin voy a ser mi pequeño akuma ya verás que soy un buen padre para ti adrián vuela hacia allá a mi pequeño akuma y akumatízalo y además me siento un poco alterado aunque marinette venga acá pero ya se fue al escuchar a alguien decir hotmoda ¡Eidrien! ¿Qué? ¡Eidrien! ¡Soy tu padre! ¿Papá? ¿Y por qué haces ese sonido de ser un supervillano? Vas a escuchar ahorita, Eidrien, pues te lo diré ahora mismo Bueno, pues, como tu padre está siendo como supervillano ¡Tu padre es el verdadero Hot Moth! ¿Hot Moth? ¿Pero qué tengo que hacer, papá? Solo tienes que hacer una cosa Traerme el Miraculous de Ladybug Pero padre, ¿tú nunca me dejabas salir? Bueno, yo ya me fui al parque Tú entra hasta acá como no me lo pediste Soy tu padre, Eidrien Tienes que hacer lo que yo te diga Está bien, voy a ser un supervillano ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, padre? Convertirte en Cat Noa, transformate ¡Plaga de las garras! En eso creo que ya lo entendí, padre Voy a dominar este lugar Destruyendo a todos con mi super cataclismo ¡Oh! Super grosero ¡Ay, ahí estoy yo! Solo que Hot Moth Oye, padre, ¿sabes lo que está pasando? Digo que lo que está pasando es que tengo una buena compañera que me está ayudando. Oye, ¿puedes ayudarme? Oye, regresa acá. Ay, ¿dónde era la puerta? Ya me acuerdo que este es un lugar tan ridículo. Bueno, me saco de este lugar y me voy. ¿Dónde estás, amiga? ¿Me vas a ayudar a conseguir a Ladybug? ¿O qué piensas? No le hagas caso. Yo la comisé hace rato, Catnoa. Bueno, tú eres mi hijo, Catnoa. Oye, ¿puedes decirte algo? ¿Qué? Lo que quiero decirte es que no encuentro a nuestra compañera que... Ahí está. Bueno, ya se cambió la cara. ¡Ay, que la desacumatizó! Tal vez fue Ladybug. Es una rara y... ¡Oh! Ladybug se disfrazó de Antibot. Catnoa, ¿estás ahí en el parque? Ah, sí, ¿por qué? ¡Ay! ¿Te estás haciendo el flojo? ¡Ah, no! Pero deja de regañarme, papá. Te voy a regañar porque soy tu padre y tú no me mandas. Así que, como yo te mando, voy a desacumatizarte. ¡Ja! Pero, ¿por qué será que me akumatizó, papá? Yo sí sabía lo que hacía. Yo quería ser un villano. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve que hacer caso a papá? Tengo que ir a la escuela, además. Ya ni me dio tiempo. Bueno, aún me da un poco de tiempo para ir a la escuela. Pues, ¿se escucharon hasta ahí? Y hasta aquí termina esto, amigos. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, denle la campanita para que ustedes lo sepan. Así que miren lo que les voy a escribir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!